Además, sanciones millonarias impuso la Contraloría General de Cuentas a las entidades del Estado, las municipalidades y los videicomisos por varias anomalías en la ejecución presupuestaria del año 2011. La Contralora General de Cuentas, Nora Segura, entregó al Congreso de la República el informe de auditoría del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación correspondientes a 2011. El extenso documento detalla los montos por denuncias, formulación de cargos y sanciones impuestas. En lo que es gobierno central, autónomo y descentralizado, tenemos en lo que respecta a denuncias penales, a formulación de cargos y a sanciones, 655 millones. En lo que es municipalidades, tenemos denuncias, formulaciones de cargos y sanciones, 288 millones y pico. Lo que es videicomisos, estamos reportando 507 millones en total y en tirades especiales, los 24 millones. El total de la cifra es superior a los 1.400 millones de quetzales, resultantes de 154 auditorías. Entre los montos más destacados figuran Secretaría de Bienestar Social, con 96 millones de quetzales por adquisición de alimentos y contrataciones sin respaldo presupuestario. Ministerio de Salud, 84 millones, por contrataciones sin respaldo presupuestario. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por 19 millones, resultado de sobrevaloración de medicamentos y faltantes de activos. Y mi familia progresa, con 491 millones de quetzales por obligaciones sin techo presupuestario. El total de sanciones asciende a 289 millones de quetzales. Muchas veces las denuncias van sobre hechos y solo se describe a todos los funcionarios responsables durante la auditoría y en otros casos iban muy directo a personas por haberlas detectado en una forma ilícita el manejo de los fondos del Estado.